biografías de grandes cristianos jonathan gofford con mi espíritu 1859 1936 cierto día del año 1900 enchante en el interior de la china pasó un correo galopando velozmente llevaba un despacho de la emperatriz al gobernador ordenándole que tomase medidas para exterminar inmediatamente a todos los extranjeros en aquella horrible masacre que siguió jonathan gofford su esposa e hijos pequeños fueron cercados por millares de boxers determinados a quitarles la vida el padre de familia al caer al suelo víctima de un tremendo golpe que casi le partió el cráneo oyó una voz que le decía no temas tus hermanos están orando por ti antes de quedar inconsciente vio que llevaba a galope un caballo que amenazaba a atropellarlo al volver en sí vio que el caballo había caído a su lado pataleando de tal manera que sus atacantes fueron obligados a desistir del propósito de matarlo así pues el misionero reconoció que la mano de dios lo protegió maravillosa y constantemente todo el tiempo de la masacre de los boxers en la cual centenares de creyentes fueron muertos jonathan gofford y su familia se salvaron de las innúmeras situaciones angustiosas que pasaron entre el pueblo amotinado hasta que por fin 20 días después llegaron al litoral del país rosaline y jonathan gofford vivían su vida escondidos con cristo en dios he aquí en sus propias palabras como vivían no es solamente en necedad aceptar para nosotros la gloria que pertenece a dios sino que además es un grave pecado porque el señor dijo a otro no daré mi gloria siendo aún joven jonathan gofford adoptó las palabras de sacaría 4 6 como lema de su vida no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho jehová de los ejércitos alguien que lo conocía íntimamente escribió lo siguiente ante todo jonathan gofford era un conquistador de almas fue por esa razón que se hizo misionero en el extranjero no había otro interés otra actividad ni otro ministerio que lo atrajese con el fuego del amor de dios en su corazón él manifestaba un entusiasmo irresistible y una energía incansable nada podía impedir sus esfuerzos dinámicos en la obra para la cual dios lo había llamado era así tanto a los 77 años de edad como cuando tenía 57 con la pérdida de la vista durante los últimos tres años de su vida no disminuyeron sus brillos al contrario parece que aumentaron sus propias palabras nos revelan cómo fueron echados los conocimientos de su vida constantemente esforzada al servicio del señor mi madre cuando mis hermanos y yo éramos todavía pequeños nos enseñaba con un desvelo incesante las escrituras y oraba con nosotros una cosa que tuvo una gran influencia sobre mi vida fue el hecho de que mi madre me pidiese que le leyera los salmos en voz alta yo tenía apenas cinco años cuando comencé a hacer ese ejercicio y encontré su lectura fácil con la práctica adquirir la costumbre de memorizar las escrituras cosa que continúa haciendo con gran provecho todos podríamos decir que es muy fácil que la lectura de las escrituras y la oración de genere en una monótona formalidad pero al contrario el semblante de jonathan gofford se iluminaba con el reflejo de la gloria de las escrituras que recibía en su alma después de su muerte una criada católica romana declaró lo siguiente cuando el señor gofford se hospedaba en la casa donde trabajo yo le miraba el rostro y me preguntaba a mí misma será así el rostro de dios acerca de la conversión de su padre jonathan escribió lo siguiente en la época de mi conversión yo estaba viviendo con mi hermano guillermo cierta vez nuestros padres fueron a visitarnos y se quedaron con nosotros más o menos un mes hacía tiempo que el señor me había guiado a realizar cultos domésticos así pues un día anuncié celebremos un culto doméstico hoy y pido a todos que se reúnan después de la comida yo esperaba que mi padre se manifestase contrario a la idea porque en su casa no habíamos acostumbrado dar gracias a dios antes de las comidas cuánto más celebrar un culto doméstico leí un capítulo de isaías y después de hablar algunas palabras oramos juntos de rodillas continuamos celebrando los cultos domésticos durante todo el tiempo que me encontraba en casa después de algunos meses mi padre fue salvo cuando el joven gofford realizaba sus estudios secundarios en el gimnasio su ambición era llegar a ser abogado hasta que cierto día leyó la inspiradora biografía del predicador roberto mckayne no llevar no solamente se desvanecieron para siempre todas sus ambiciones sino que él también dedicó toda su vida a llevar almas al señor en ese tiempo el joven devoró los siguientes libros los discursos de spurgeon los mejores sermones de spurgeon la gracia abundante de juan bunyan y el descanso de los santos de baxter por supuesto la biblia era su libro predilecto y acostumbraba a levantarse dos horas más temprano para estudiar las escrituras antes de ocuparse en cualquier otro servicio del día acerca del llamado que recibió de dios en ese tiempo él escribió lo siguiente a pesar de sentirme dirigido hacia el ministerio de la palabra me negaba terminantemente a ser un misionero en el extranjero pero un colega me invitó a asistir a una reunión de un misionero el cual me hizo el siguiente llamado desde hace dos años voy pasando de ciudad en ciudad contando la situación de formosa y rogando que algún joven se ofrezca para auxiliarme pero parece que no he logrado transmitir la visión a ninguno así pues regreso solo dentro de poco tiempo mis huesos estarán blanqueando en la ladera de algún cerro en formosa se me oprime el corazón al saber que ningún joven se siente llamado a continuar el trabajo que yo inicié al oír estas palabras me sentí sumamente avergonzado si la tierra me hubiese tragado habría sido para mí un alivio yo que había sido comprado con la preciosa sangre de cristo osaba planear mi vida de acuerdo con mi voluntad únicamente hoy entonces la voz del señor que me decía a quién enviaré y quién irá por nosotros y respondí eme aquí envíame a mí desde entonces soy misionero leída leía ávidamente todo lo que podía encontrar acerca de las misiones en el extranjero y me esforzaba por transmitir a los demás la visión que yo había alcanzado la visión de los millones de los seres humanos que no han tenido la oportunidad de escuchar a un predicador por fin llegó el tiempo de iniciar sus estudios en toronto el primer domingo él lo pasó trabajando entre los presos de la prisión don una costumbre que continuó durante todos los años de sus estudios en esa ciudad durante la semana él dedicaba mucho tiempo a ir de casa en casa ganando almas para cristo cuando el director del colegio donde estudiaba le preguntó cuántas cosas había visitado durante los meses de junio agosto él respondió 960 casas fue en aquel tiempo de estudiante que jonathan gofford se casó con rosalín bell smith acerca de ese acontecimiento ella escribió lo siguiente desde los 20 años de edad comencé a orar pidiéndole al señor que si él deseaba que yo me casara que me dirigiese a un joven enteramente dedicado a él y a su servicio cierto domingo yo estaba presente en una reunión de obreros de la toronto misión unión un poco antes de comenzar la reunión alguien llamó desde la puerta a jonathan gofford cuando él se levantó para ir afuera dejó la biblia sobre la silla entonces hice algo que nunca me he podido explicar ni he hallado disculpas para ello me sentí impélida a ir hasta la silla de él tomé la biblia y volví a mi silla al ojear rápidamente el libro me di cuenta de que estaba muy gastado por el uso y lo coloqué de nuevo en la silla de su dueño todo eso sucedió en un intervalo de pocos segundos allí mismo sentada en el culto me dije a mí misma ese es el joven con quien sería bueno que yo me casara la joven continuó diciendo ese mismo día fui designada juntamente con otras para abrir un punto de predicación en otra parte de toronto jonathan gofford estaba también incluido en ese grupo durante la semana siguiente estuve muchas oportunidades de ver la verdadera grandeza de ese hombre la que ni su exterior despreciable podía esconder así cuando él me preguntó quieres unir tu vida a la mía para irnos a la china yo sin vacilar un solo momento le respondí quiero pero algunos días más tarde fue muy grande mi sorpresa cuando él me preguntó me prometes que nunca me vas a impedir que coloque el señor y a su obra en primer lugar aún antes que tú esa era la misma clase de joven que yo había pedido en oración para que dios me lo diese como marido y firmemente le respondí prometo hacerlo siempre o cuán benigno fue el maestro al ocultarme lo que esa promesa significaba pocos días después de haberle prometido lo que me pidió vino la primera prueba yo siempre había soñado como mujer que era con el bonito anillo de casamiento que iba a recibir fue entonces cuando jonathan me dijo te disgustaría si no te compro un anillo inmediatamente me explicó con gran entusiasmo cómo se esforzaban la distribución de libros y folletos sobre el trabajo que se realizaba en la china quería economizar todo lo que le era posible por esa importante obra al oírlo y después de contemplar la luz de su rostro las visiones de un anillo bonito se desvanecieron era mi primera lección sobre los verdaderos valores el 19 de enero de 1888 centenares de creyentes se congregaron en la estación de toronto para darle la despedida al matrimonio gofford que se iba a trabajar en la obra de dios en la china antes de que partiera el tren todos bajaron la cabeza de oración y al partir del tren la gran multitud cantaba adelante soldados de cristo y una vez que estuvieron fuera de la estación la pareja que iba en el tren rogaba a dios que los guardase para vivir eternamente dignos de la gran confianza que esos hermanos habían depositado en ellos poco después de haber llegado a la china hudson taylor les escribió hace 10 años que nuestra misión se esfuerza por entrar al sur de la provincia de gonan y solamente ahora es que lo hemos conseguido hermano si usted quiere entrar en esa provincia debe avanzar de rodillas pero si la misión del interior de la china que tenía misioneros y auxiliares experimentados en la lengua y en las costumbres del pueblo han fracasado durante 10 años en esa provincia como podría entrar él un joven sin experiencia y sin conocer la lengua las palabras de hudson taylor avanzar de rodillas se convirtieron en el lema de la misión de gofford para entrar al sur de onam a jonathan gofford les llevó más tiempo aprender la lengua que a su compañero que llegó un año después que él cierto día al salir a predicar muy desesperanzado le dijo a su esposa si el señor no obra un milagro para que yo aprenda esa lengua seré un gran fracaso como misionero dos horas después volvió diciendo o rosa qué maravilla al comenzar a predicar las palabras y las frases se me volvieron tan fáciles que la gente me comprendió bien dos meses después recibieron una carta de los estudiantes del colegio nos de toronto en la que relataban como cierto día y a cierta hora ellos se reunieron para orar por ellos solamente por los gofford y como quedaron convencidos de que ellos fueron bendecidos por dios porque sintieron tanto la presencia y el poder de dios en su oración gofford al abrir su diario descubrió que ese fue el mismo día y esa la misma hora que dios le dio la habilidad para hablar con toda facilidad algunos años después cierto compatriota suyo que hablaba bien el chino le dijo acerca de su estilo de hablar se le comprende muy bien y usted cuando habla mucho mejor que a cualquier otra persona que yo conozca un veterano misionero le dio el siguiente consejo a gofford los chinos tienen tantos prejuicios sobre el nombre de jesús que usted debe esforzarse primero por demorar los dioses falsos y sólo después debe mencionar el nombre de jesús si tiene la oportunidad de hacerlo al contar esto a su esposa gofford exclamó indignado nunca 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 y en ningún momento él se levantó para predicar sin tener la biblia abierta en la mano cuando años más tarde los misioneros novatos le preguntaron el secreto del fruto extraordinario de su ministerio él respondió dejo que dios hable a las almas de los oyentes por intermedio de su propia palabra mi único secreto para tocar el corazón de los más viles pecadores es mostrarles su propia necesidad y predicarles al poderoso salvador que los puede salvar ese era el secreto de lutero era el secreto de juan wesley y nadie se aprovechó más de ese secreto que de l moody para manejar la espada del espíritu con gran habilidad gofford la afilaba estudiándola diariamente sin fallar en vez de hablar contra los ídolos él exaltaba a cristo crucificado que atraía a los pecadores y los convencía a que dejasen sus vanidades en 1896 se le escribió después de llegar a chante hace cinco meses el poder del espíritu santo se ha estado manifestando casi diariamente para regocijo nuestro durante todos estos meses un total de más de 25 mil hombres y mujeres nos han visitado nuestra casa y todos nos han oído predicar el evangelio predicamos como promedio unas ocho horas al día hay a veces más de 50 mujeres reunidas en la terraza él predicaba a los hombres mientras que su esposa predicaba a las mujeres casi todas las veces que exaltamos a cristo como nuestro redentor y salvador el espíritu santo convierte a alguno y a veces a 10 o a 20 sin embargo no debemos pensar que estos misioneros escaparon de grandes tribulaciones poco después de haber llegado ellos a la china un incendio destruyó todas las posesiones terrenales el calor del verano era tan intenso que su primogénita gertrudis falleció y fue necesario llevar el cadáver a una distancia de 75 kilómetros a un lugar donde se permitía enterrar a los extranjeros cuando falleció otro hijito donald fue necesario hacer la misma larga peregrinación de 75 kilómetros con los restos mortales después de haber pasado 12 años en la china nuevamente perdieron todo cuanto tenían en la casa porque las aguas de la inundación subieron a la altura de dos metros dentro de la casa en 1900 poco después de que otra hija florencia se les muriera de meningitis vino la inserrección de los boxers a la cual nos referimos al comienzo de la presente biografía durante el levantamiento de los boxers muchos centenares de misioneros y creyentes fueron brutalmente asesinados solamente la mano de dios los guió y los sustentó en su foga de changte un viaje de 1500 kilómetros en una época de intenso calor y llevando a uno de sus cuatro hijos enfermos fueron innumerables las veces que se vieron cercados por las multitudes que clamaban matadlos matadlos una vez la multitud enfurecida les tiró piedras tan grandes que les quebraron varias costillas a los caballos que arrastraban la carreta pero todas las personas del grupo escaparon con vida goford recibió varios golpes de espada uno de los cuales le llegó hasta el hueso del brazo izquierdo cuando lo levantó para protegerse la cabeza a pesar de que el grueso casco que tenía en la cabeza quedó casi enteramente cortado en pedazos él logró mantenerse en pie hasta que recibió un golpe que por poco le partió el cráneo pero dios no permitió que las manos de los hombres lo destruyesen porque aún tenía que realizar una gran obra en la china por intermedio de esos siervos suyos así pues sin poder cuidar de sus heridas y con las ropas ensangrentadas el grupo enfrentaba a las multitudes furiosas día tras día hasta que llegó a changái desde allí la familia embarcó en un navío para el canadá después que disminuyó el peligro en la china nuestros incansables héroes estaban nuevamente ocupados en su trabajo de changtec la región fue dividida en tres partes la parte que le tocó a goford fue el vasto territorio que se extiende al norte de la ciudad que tiene innumerables villas y poblados la idea de goford era arrendar una casa en un centro importante pasar un mes evangelizando y después mudarse para otro centro quería que su esposa predicase en el patio de la casa durante el día mientras él y sus auxiliares predicaban en las calles y en los poblados vecinos por la noche celebrarían los cultos juntos ella tocando el armonio al fin del mes podrían dejar a uno de los auxiliares para que enseñase a los nuevos convertidos mientras el grupo pasaba para otro centro acerca de ese plan la esposa de goford escribió de hecho el plan había sido concebido a no ser por una cosa no se acordó de los niños yo me acordé de cómo en jope y los niños atacados de varicela me rodeaba mientras yo sostenía en brazos al más pequeño me acordé de las cuatro tumbas de nuestros hijitos y endurecí mi corazón como un padernal contra ese plan como mi marido suplicaba día tras día rosa por cierto el plan es de dios y yo temo que pueda sucederles algo a nuestros hijos si les obedecemos el lugar más seguro para ti para nuestros hijos está en el camino de la obediencia piensas en guardar seguros a nuestros hijos en casa pero dios puede mostrarte que estás equivocada pero él protegerá a nuestros hijos si tú obedeces confiando en él poco después wallace cayó enfermo de disentería asiática y por 15 días luchamos para salvar a la criatura mi marido me dijo oh rosa cede a dios antes de perderlo todo pero a mí me parecía que jonathan era duro y cruel entonces nuestra hijita constancia cayó enferma también de la misma dolencia y en esa circunstancia dios reveló a mí como un padre en quien yo podía confiar para conservar a mis hijos bajé la cabeza y dije oh dios es demasiado tarde para constancia pero confío en ti proteja a mis hijos iré a donde quieras que me mandes en la tarde del día en que la niña falleció mandé a llamar a la señora wang una creyente fervorosa y amada y le dije no puedo contarle todo ahora pero estoy resuelta a acompañar a mi marido en sus viajes de evangelización quiere ir conmigo con lágrimas en los ojos ella respondió no puedo pues la niña puede enfermar bajo tales condiciones no queriendo insistir pedí que ella ahora si me respondiese después al día siguiente ella volvió con los ojos llenos de lágrimas y con una sonrisa dijo iré con usted resulta notable observar que de allí en adelante no falleció ningún otro hijo de los goford en china a pesar de los muchos años que pasaron en esa vida nómada de evangelización goford observó tan fielmente su costumbre de levantarse a las 5 de la mañana para su oración y estudio de las escrituras como cuando estaba en su casa en chante generalmente para el estudio tenía que quedarse en pie adelante de la ventana con las espaldas vueltas a su familia en cuanto a la obra de chante son de goford estas palabras durante los primeros años de mi trabajo en china me contentaba con recordar que siempre hay cementera antes de la cosecha pero ya habían pasado más de 13 años y la cosecha parecía cada vez más distante yo tenía la seguridad de que habría algo mejor para mí si tuviese la visión y la fe para apropiármelo estaban constantemente ante mí las palabras del maestro en juan 14 12 de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre y sentía profundamente como en mi ministerio faltaban las mayores obras en el año de 1905 jonathan goford leyó en la autobiografía de carlos finney que un labrador puede orar pidiendo una cosecha material independiente del cumplimiento de las leyes de la naturaleza con tanta razón como los creyentes esperan una gran cosecha de almas en respuesta a sus oraciones sin cumplir las leyes que gobiernan la cosecha espiritual resolvió entonces saber cuáles eran esas leyes y se decidió a cumplirlas a cualquier precio hizo entonces un estudio a fondo y de rodillas sobre el espíritu santo y escribió sus notas en los márgenes de su biblia china cuando comenzó a enseñar esas lecciones a los creyentes hubo un gran quebrantamiento que llevó a la confesión de pecados fue en la gran exposición idólatra de shun xian donde dios mostró primeramente su gran poder en el ministerio de goford durante el sermón un obrero exclamó en voz baja esta gente está tan conmovida por la predicación como lo estuvo la multitud en el día de pentecostés por el sermón de pedro en la noche de ese mismo día en un salón arrendado y en el que no cabía toda la gran multitud pagana que quería asistir goford predicó sobre el texto quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero casi todos quedaron quebrantados y convencidos de pecado y cuando el predicador hizo el llamado se levantaron clamando queremos seguir a ese jesús que murió por nosotros uno de los obreros presentes expresó así lo que vio hermano aquel a quien oramos durante tanto tiempo para que viniese vino en efecto esa noche en los días que siguieron muchos pecadores fueron salvos en todos los puntos de predicación y en todos los cultos acerca del avivamiento que en ese tiempo visitó a corea uno de los misioneros escribió acerca de lo que presenció los misioneros eran como las demás creyentes no había ninguno entre ellos que tuviese un talento extraordinario vivían y trabajaban como todos los demás a no ser en las oraciones nunca sentí la presencia divina como la sentí en sus ruegos a dios parecía que esos misioneros nos llevaban al propio trono del cielo fue fui muy bien impresionado también al ver cómo le iban el avivamiento era práctico había decenas de millares de hombres y mujeres completamente transformados por el fuego divino grandes templos con asientos para 1500 personas quedaban completamente llenos era necesario celebrar un culto para los hombres y enseguida otro para las mujeres a fin de que todos pudiesen asistir en todos ardía el deseo de divulgar las buenas nuevas los niños se aproximaban a las personas que pasaban por las calles rogándoles que aceptan a cristo como su salvador la pobreza del pueblo de corea es conocida en todo el mundo con todo había tanta liberalidad en las ofrendas que los misioneros no querían enseñar más sobre el deber de contribuir había una gran devoción a la biblia casi todos llevaban un ejemplar en el bolsillo y el maravilloso espíritu de oración penetraba en todo al volver de corea goford fue llamado a manchuria más tarde él escribió cuando comencé el largo viaje yo estaba convencido de que tenía un mensaje de dios que entregar a la gente pero no tenía idea de cómo presidir un avivamiento yo sabía pronunciar un discurso y sabía hacer lo que la gente orase pero no sabía nada más que eso goford tuvo una gran desilusión al llegar a manchuria los creyentes no oraban como le habían prometido y la iglesia estaba dividida después del primer culto él solo en su cuarta cayó de rodillas desalentado y desesperado y dios respondió su insistencia enviando un deseo tan grande de orar en las iglesias y una constricción tan profunda por el pecado que no solamente fueron purificadas de toda clase de pecado sino que los perdidos en gran número venían y eran salvos el lema del avivamiento de mil del 1850 fue os es necesario nacer de nuevo el de 1870 fue cree en el señor jesús pero el lema de goford fue no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu sacarias 46 que el espíritu santo obraba en varios lugares de manchuria como respuesta a las oraciones insistentes y frente a dificultades de toda suerte se ve claramente en lo que él escribió acerca de la obra en la ciudad de new champ al subir al púlpito me arrodillé un momento como de costumbre para orar cuando miré al auditorio parecía que todos los hombres mujeres y niños que estaban en la iglesia estuviesen con dolores de remordimiento y juicio las lágrimas le corrían copiosamente y hubo confesión de toda clase de pecados cómo se explica eso la iglesia era conocida como una iglesia muerta y sin ninguna esperanza no obstante antes de enunciar siquiera una palabra sin siquiera cantar un himno y antes de orar comenzó esa obra maravillosa no hay otra explicación fue el espíritu de dios que obró en respuesta a las oraciones de las iglesias de mugden liao yang y de otros lugares de manchuria las cuales habían experimentado la misma clase de avivamiento y fueron inducidas a interceder por su pobre y necesitada iglesia hermana cuando jonathan gofford fue a manchuria era casi desconocido fuera del pequeño círculo de su denominación unas semanas después cuando regresó los ojos de los creyentes de todo el mundo estaban fijos en él con todo él continuó siendo el mismo humilde siervo de dios reconociendo que la obra no era de él sino del espíritu de dios chanxi es conocida como la provincia de los mártires cierto doctor chino contó a gofford cómo había presenciado en esa provincia durante la insurrección de los bossars en 1900 la muerte de 59 misioneros todos ellos encararon al verdugo con la mayor calma una muchachita de cabellos rubios preguntó al gobernador por qué debemos morir no vinieron nuestros médicos de países remotos para dedicar su vida a servir a vuestro pueblo no fueron curados muchos enfermos sin esperanza no recuperaron la vista algunos ciegos es por causa del bien que hicimos es que debemos morir el gobernador bajó la cabeza y no respondió pero un solo un soldado agarró a la muchacha por los cabellos y de un solo golpe le cortó la cabeza uno después de otro todos fueron muertos todos murieron con una sonrisa de paz ese mismo doctor contó cómo vio entre ellos a una señora que le hablaba alegremente a su hijito de un solo golpe ella fue derribada pero el niño continuaba sujetándole la mano enseguida con otro golpe un pequeño cadáver fue a caer al lado del cadáver de la madre fue a esa misma provincia de los mártires que dios envió a sus siervos los gofford ocho años después y sucedió lo que se relata a continuación en chuva zen poco después de comenzar a hablar vi a muchos de los oyentes que bajaban la cabeza convictos mientras las lágrimas le corrían por el rostro después del sermón todos los que se habían puesto a orar estaban quebrantados el avivamiento que comenzó de esa manera continuó durante cuatro días hubo confesiones de toda clase de pecados el delegado regional se admiró grandemente al oír confesiones de homicidios de robos y de crímenes de toda clase confesiones que él sólo se que conseguiría arrancar de ellos azotándolos hasta casi dejarlos muertos a veces después de un culto de tres horas o más la gente volvía a su casa para continuar orando aún en altas horas de la noche había pequeños grupos reunidos en varios lugares que oraban hasta que casi amanecía el día en el colegio de señoritas de chuva en la misma provincia de los mártires las alumnas insistían en que se les concediese tiempo para ayunar y orar al día siguiente cuando las muchachas se reunieron por la mañana para orar el espíritu cayó sobre ellas y se quedaron arrodilladas hasta la tarde de ese día de los centenares de ejemplos evidentes de la operación poderosa del espíritu santo en los corazones evidenciada en muchos otros lugares citaremos aquí solamente los siguientes chante casi 700 personas asistieron por la mañana había un fervor entre los hombres que se esforzaban para ir al frente de modo que goford sólo consiguió predicar por la tarde el culto era continuo y se prolongaba el día entero con intervalos para las comidas one show en la iglesia que tenía cientos para 1400 personas no cabían en multitudes el espíritu santo vino con poder extraordinario había a veces centenares de pecadores contritos llorando dos endemoniados fueron liberados y se convirtieron en creyentes fervorosos en la obra de dios en cuatro años el número de creyentes aumentó de 2000 a 8000 chantefu inesperadamente una docena de hombres comenzaron a orar y a llorar sin poder resistir el poder del espíritu santo viejos discípulos de confucio venían al frente quebrantados y humillados para proclamar a cristo como su señor un total de 500 hombres y mujeres fueron salvos fue tal vez la mayor obra del espíritu santo que yo había visto asistieron más de 1500 personas centenares más que también querían asistir no pudieron entrar y regresaron a sus casas el culto de la mañana duró cuatro horas el resto del tiempo fue dedicado a la oración y a la confesión de pecados la multitud que deseaba llegar hasta el estrado para confesar sus pecados fue tan grande que se hizo necesario construir otra escalera subí de nuevo al estrado a las tres de la tarde para iniciar el segundo culto en ese momento centenares de personas comenzaron a venir al frente y por eso no pude predicar a las nueve de la noche seis horas después de iniciar el culto fui obligado a retirarme y a partir rumbo a pekín donde los creyentes me esperaban para otra serie de cultos chang tung el avivamiento fue tan grande que cerca de 3000 miembros fueron añadidos a la iglesia en tres años respecto de los cultos celebrados entre los soldados del general feng la esposa de goford escribió lo siguiente desde el comienzo sentimos la presencia de dios dos veces todos los días goford tenía auditorios de 2000 personas principalmente oficiales los cuales se mostraban grandemente interesados a las esposas de ellos se les permitió asistir a tres cultos y dios me dio poder para hablarles casi todas ellas declararon que estaban dispuestas a recibir a cristo el general feng al ponerse a orar quedó quebrantado a continuación otros oficiales uno después de otro comenzaron a clamar a dios entre sollozos y lágrimas así continuó la obra años año tras año por lo general con tres cultos al día a pesar de los grandes obstáculos en el periodo que la sequía de 1920 de 30 a 40 millones de habitantes a nuestro alrededor encararon la muerte por hambre en 1924 goford escribió así a su esposa que había sido forzada por motivos de salud a volver al canadá hoy cumplo 65 años o como han sido más que cualquier ávaro codicia al oro poder tener 20 años aún para ganar almas después de cumplir 68 años de edad y su esposa 62 edad en que la mayoría de los hombres se alejan del servicio activo los dos fueron enviados para un campo enteramente nuevo en manchuria campo remoto vasto y frío que se extiende hasta las fronteras de rusia y de mongolia acerca de su partida goford escribió cierto día en el mes de febrero de 1926 mi esposa estaba acostada esperando la llegada de la ambulancia que la habría de llevar al hospital general de toronto de repente el timbre de la puerta y el del teléfono tocaron simultáneamente por el teléfono se nos informó que no había lugar en el hospital antes de tres días en la puerta recibimos un cablegrama del general feng de la china en que me rogaba que fuese sin demora en ese momento le dije a ella que haré no puedo dejarte pues todos pensábamos que ella no viviría muchos meses más mi esposa después de orar dijo voy contigo los miembros de la junta estaban reunidos en esa ocasión así pues les presenté el cablegrama del general feng y estuvieron de acuerdo en que yo me fuese pero cuando le informamos que mi esposa quería acompañarme se mostraron horrorizados respondiendo que ella se moriría en el camino entonces les respondí ustedes hermanos no conocen a esta mujer como yo cuando ella dice que va a ir es porque ella va así convinieron en que ella fuese durante mucho tiempo siguiendo el consejo del consul vivieron en el nuevo campo de manchuria con sus maletas listas a fin de poder partir inmediatamente en el caso de que hubiese una segunda insurrección de los boxers como todos lo esperaban sin embargo desde el comienzo dios honró el servicio de esos siervos suyos conforme se lee en lo que él escribió a la avanzada edad de 70 años se tienen tres horas de predicación en la mañana y cuatro en la tarde a cargo del grupo de misioneros desde el primer día hubo conversiones a veces hasta 12 en un solo día grande ha sido nuestro regocijo al ver que cerca de 200 personas aceptaron a cristo durante el mes de mayo hacía mucho tiempo que diversos amigos insistían en que él escribiese la historia de cómo el espíritu santo obraba en su ministerio en un tiempo de intenso frío se vio obligado a hacerse extraer los dientes durante cuatro largos meses sufrió terribles dolores en los maxilares a punto de no poder predicar fue en esa época que su hijo menor llegó del canadá entonces gofford logró dictar el material para que el hijo lo pasase a máquina de esa manera llegó a imprimirse el libro con mi espíritu obra de gran circulación e influencia después de cuatro años de servicio tuvo que volver al canadá por causa de la vista de su esposa fue durante ese tiempo que gofford también comenzó a perder la vista mientras con valencia con valencia de las operaciones que le habían hecho sin éxito para restaurarle la vista de un ojo él relató una por una las historias de la obra de la china historias que su enfermera tomó en taquigrafía y que completan ahora el famoso libro titulado vidas milagrosas de la china en 1931 gofford y su esposa ella de 67 años y el de 73 pero con los corazones ardiendo por el deseo de ganar almas volvieron una vez más a la obra de manchuria 472 convertidos fueron bautizados en 1932 sucedió que un día cuando gofford volvía de un viaje evangelístico al entrar a su casa tuvo que hacerlo a tientas después de estar un momento al lado de su esposa le dijo en voz baja me temo que la retina del ojo izquierdo se haya salido desde su lugar y así mismo había sucedido la pérdida completa de la vista fue para el motivo de tristeza una tragedia sentida por todos al mismo tiempo les llegó una carta en que les informaban la necesidad de efectuar una reducción tan grande en lo que recibían para el sustento de los misioneros y para los gastos de los viajes evangelísticos que parecía imposible continuar la obra fue esa la mayor crisis de toda la vida de jonathan gofford no obstante sin vacilar volvió su corazón a dios la propia ceguera parecía ser más bien una bendición que una aflicción los creyentes se mostraban más unidos a él que antes venciendo el desánimo inevitable de los que pierden la vista no cesó de predicar con la biblia que amaba abierta en las manos en el año de 1933 778 convertidos fueron bautizados por fin los gofford se dieron a la existencia de los creyentes de canadá para que volviesen a fin de animar a las iglesias a que enviasen más misioneros durante los preparativos para el viaje supieron que 966 convertidos fueron bautizados en aquel año 1934 el culto de despedida fue uno de los más conmovedores de toda la historia de la obra misionera el misionero tan amado por los creyentes no podía ver por causa de su ceguera como habían adornado el templo pero ellos bondadosamente y con gusto le fueron describiendo todo acerca de las muchas y lindas banderas de seda y tarciopelo que cubrían enteramente las cuatro paredes del templo los predicadores que hablaron lo hicieron llorando uno de ellos dijo ahora elías está para irse de nuestro medio y cada uno de nosotros debe convertirse en un eliseo a la hora de la despedida en la plataforma de la estación se había congregado una multitud de creyentes que estaban llorando goford sentado frente a la ventana en el tren con el rostro virado hacia sus creyentes que tanto amaba pero que no podía ver continuaba haciéndole señales con la cabeza de vez en cuando levantando los ojos hacia el cielo indicando así la bendita esperanza de una reunión en el cielo cuando el tren partió los creyentes con los ojos llenos de lágrimas intentaron acompañarlo corriendo paralelamente a fin de lograr ver una vez más el rostro de sus queridos misioneros 10 durante 18 meses goford predicó a grandes auditorios en el canadá y en los eeuu día tras día ese veterano estaba de pie delante de esos auditorios con su amada biblia abierta en las manos durante el sermón abría el libro aproximadamente en las páginas de las cuales citaba los pasajes de memoria él hacía eso teniendo los ojos abiertos y con tanta práctica que era difícil creer que no los leía como otrora el punto principal de sus mensajes se descubre en estas palabras que él dijo cierto día a su esposa querida acabo de hacer un cálculo mental que prueba con seguridad cuál es el resultado de dar al evangelio la oportunidad de orar si cada uno de los misioneros enviados a la china hubiese llevado tantas almas a jesús como los seis misioneros de nuestro campo durante el año 1934 el último año que pasamos en manchuria es decir 166 por cada misionero el número de conversiones en la china habría alcanzado la cifra de casi un millón de almas en vez de apenas 38 mil 724 es decir habría sido 25 veces mayor cierto día cuando tenía que predicar solamente durante la noche él le dijo a su esposa en vez de salir de casa hoy yo creo que es mejor que participemos de un banquete de la palabra léeme el precioso evangelio de juan ella le leyó 16 capítulos de ese libro se percibía que era un verdadero banquete para él por la atención que prestaba a la lectura y porque su rostro se iluminaba repetidamente al oír la lectura de ciertos pasajes antes de fallecer había leído la biblia de tapa a tapa más de 73 veces en la noche del 7 de octubre de 1936 jonathan gofford después de pronunciar un discurso fervoroso y largo sobre el tema como el fuego del espíritu barrió a corea se acostó tarde para dormir a las 7 de la mañana del día siguiente su esposa se levantó y se vistió enseguida comprobó que más o menos en el momento en que ella se levantó él durmiendo aquí en la tierra en un instante se despertó viendo de nuevo en la gloria pocos días antes de al pensar él había dicho que se regocijaba que el primer rostro que iba a ver sería el de su salvador cinco años y medio después que jonathan gofford durmió en el señor rosalind gofford se reunió con su muy amado esposo y compañero de luchas las últimas palabras que pronunció fueron estas el rey me llama estoy lista de ambos se puede decir como fue dicho respecto de él se entregaba a la oración y al estudio de la palabra para saber la voluntad de dios fue ese amor y por la lectura de la biblia y la comunión con dios que le dio el poder de conmover auditorios convencerlos de pecado y de la necesidad del arrepentimiento en todas las ocasiones dominaba a su propia persona y confiaba enteramente en el poder del espíritu santo para descubrir las cosas de jesús a los oyentes que el mismo grito de guerra sea siempre nuestro no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo